Según informó al Consejo de Gobierno Provincial, el director de Planificación y Economía en las Tunas, Víctor Pereira Santisteban, se prevé un crecimiento en la mayoría de las actividades para el periodo 2025. De los temas más debatidos en este consejo presidido por el gobernador Jaime Ernesto Chianvega y que preocupa el territorio, está la construcción de viviendas que necesita de la producción de materiales desde la propia localidad. En el programa La Vivienda solamente se proyectan 7 conservación de viviendas estatales, un número muy bajito, 350 apartamentos y 35 edificios. En la salud, 9 policlínicos, 80 consultorios y 114 instituciones. El comercio, 8 municipios van a tener representación en cada una de sus instalaciones para el mantenimiento y la reparación y la educación con 53 centros escolares. Porque ese plan va a estar montado sobre lo que se produzca en cada territorio. El plan para el año que viene, si alguien no lo conoce, no va a tener el plan de inversiones, ni ningún aseguramiento, ni de cemento, ni de otro refuerzo. Entonces, si desde ese punto de vista no adoptamos las medidas para que se empiece a producir cal, que no se produce en ningún municipio, si no se producen las losas de TEA y demás, y demás, y demás, no va a haber viviendas en el año que viene. Porque este año, si me lo permite, solo estamos al 34% del plan de inversiones de 139 millones. Y nada hemos ejecutado, 62 millones. La situación estructural de las instalaciones deportivas y la transportación masiva de pasajeros también formaron parte del debate en la discusión de la propuesta del plan de la economía para el año 2025. Los barcos, en este caso me estoy refiriendo específicamente a Puerto Padre, van a tener una posibilidad diferente de utilización, porque están en condiciones para mantenerse durante todo el año prestando servicio. Y específicamente, y no solo sea en el periodo vacacional. Sería importante, además de esa ayuda, que el deporte pudiera estar también reflejado en ese plan. Que hoy no logramos todavía que nuestras instalaciones se reflejen en el plan de inversiones, y entonces siempre vamos a estar ayudando. Yo creo que nosotros tenemos como provincia una cuota de responsabilidad. La piscina, que sí es del municipio, eso que se hizo es una inversión. Sin embargo, tuvimos que sacarlo apelando a las bondades del plan, como no nominal, al 1%. Pero debimos haberlo planificado en el plan. La sala techada del municipio de Las Tunas es una inversión lo que lleva. Bueno, eso se propuso, se discutió, se analizó, por lo menos ese nivel, que es el que reclama el director provincial. Se propone que las principales acciones económicas inversionistas para el periodo del 2025 en toda la provincia de Las Tunas estén favoreciendo sectores priorizados, como la atención a la dinámica demográfica de madres con más de tres hijos, la continuidad en los trabajos en los hospitales provinciales, las instituciones educacionales y otras de subordinaciones locales. Ha sido un reporte de Orlando Cruz para LTV Noticias.